Yo Francis, el checkbook Cintura, da bien la cadera Al cien, diez de ritmo se va bien lento Báilalo con la punta en pie Cintura, da bien la cadera Al cien, diez de ritmo se va bien lento Báilalo con la punta en pie Chibito, chibito, chibito Chibito, chibito Chibito, chibito 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 Todo el mundo bailando la pista llena Francis suelta el ritmo, mira como suena Desde la china hasta Inglaterra Volando en el aire con los pies en la tierra Con la punta en pie es ese tibito Me gusta la forma en la que lo bailo Esa chica lo menea y lo hace slow Yo, Francis, sube el volumen. Chevo, metiendo manos. La cintura, está bien. La cadera, al cien. Este ritmo se va bien. Báilalo con la puta del pie. Chevo, chibi, 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 ch ¡Suscríbete al canal!